Música Sobre la estructura y los colores, atrás tenéis la significación de las áreas y aquí tenéis la estructura guanada. Yo recomiendo que no leáis los colores o el significado de los colores antes de empezar a dibujar mandalas hasta que dibujéis unos cuantos para que no perdáis la espontaneidad y no penséis que estáis controlando porque lo único que parará es la magia del dibujo que se exprese. Atrás tenéis la significación de las áreas y aquí tenéis la estructura de mandala en la cual borrando estas letras podéis hacer una fotocopia en DIN A4 para hacer un dibujo encima de la estructura o en DIN A3 si queréis hacer un dibujo más grande. Entonces si queréis dibujar en un papel especial que no podéis pasar a la fotocopia pues os recomiendo que en uno de esos papeles los pongáis en una ventana, los pongáis debajo. Aquí tenemos el dibujo, aquí tenemos el negro para que lo podáis ver mejor ahora que en un dibujo y simplemente lo que os podéis poner es hacer es atrazar. Ahora en una ventana se ve suficientemente bien para trazarlo y el hecho de trazarlo ya está haciendo o conectando la parte psíquica con la estructura del mandala. Ahora estoy trazando el cuadrado de la tierra con los tres espacios, el círculo de los tres espacios, el círculo de las relaciones. Si no es muy perfecto no pasa nada, lo importante es que la estructura esté ahí, debajo, para que después nos dé las áreas, la información para la interpretación. Empezamos a poner el color en el centro porque es como incluirnos primero nosotros en el cuadro para contactar con nuestro ser más profundo y así expresar todo desde ahí. También hacer esto con niños es fantástico porque puedes entrar en un diálogo con ellos y pueden darse cuenta lo que significa y ellos mismos aprenden a interpretarlo. Si después nos acordamos la secuencia en cómo lo hicimos, pues también tiene más significado. O sea que pusimos primero eso ahí arriba y después bajamos ahí. Os aseguro que es muy difícil manipular porque una vez que estás metido en ello, aunque no quieras poner rojo, no quieras poner negro, pues te sale poner rojo y negro y no deberías pararte porque estás expresando algo desde dentro para interpretarlo. Simplemente te deberías de dar cuenta. No solo les ayuda a encontrar su forma artística sin necesidad de ser grandes artistas, sino que empiezan a conectar con el mundo en sueños y con su mundo simbólico. Y darles la conciencia de ciertos símbolos o de ciertas interpretaciones. Como veis siempre empezamos por el centro, ahora y después cada uno continúa por donde quiere. Siempre hay significados a los colores, por ejemplo el azul es ausente, es un color que se desvanece, que se aleja. Pero está por una pasión. Veis los mandalas que han hecho y tendríamos que cuestionarnos quién es ese trozo negro debajo del centro, que representaría una persona que la está afectando mucho. También está en el mandala del hermano de otra manera. También nadie nos dice que no podamos calcar. Por ejemplo, en un cuadro que hemos hecho con acuarelas, pues podemos poner un carboncillo y calcar alguno de los elementos, copiarlo, azarlo. Y así después podemos tener un cuadro como más nos gusta. Y no porque tengamos que sentirnos frustrados porque no sepamos dibujar. Todo es válido. Lo importante es que empecemos a dibujar por el centro y que obviamente veamos los colores que integramos y dónde los ponemos y los relacionemos con todo lo demás. Estos son estudios continuación del proceso de individuación de Jung que se describen en estos libros que fueron publicados en Estados Unidos y en España y que a través de ello esta es la continuación de los estudios de Carl Jung con el I Ching y los colores. En el Tao y en el Yin y el Yang representamos todo en el universo físico, material y psíquico y material de los sueños. La Tierra siempre se representa con un cuadrado y como es tiempo lineal son tres trofranjas de los colores amarillo y rojo que son los básicos de la Tierra, el Yin y el Yang. El cielo se representa con un círculo y desde el centro... Es el tiempo circular del mundo en sueños. Y desde el centro hacia afuera se representa con los colores cian y violeta que son los colores del cielo. Cuando finalmente unimos el cielo y la Tierra salen colores nuevos que son el verde y el magenta que pertenecen a la vida en la Tierra, al elemento madera. Acabamos teniendo mandalas de los 64 hexagramas del I Ching con esta estructura básica que siempre empezamos por el centro. Siempre nos incluimos a nosotros mismos que es el centro, nuestro ser y ambos lados nuestra forma consciente e inconsciente. Y desde ahí podemos tener 13 áreas que tienen interpretaciones para poder relacionar colores, estructuras y símbolos que tienen relación con unas zonas u otras del pasado, del presente y del pasado. Este mandalas de una persona que se sentía culpable por algo, por esa parte negra que está justamente en el triángulo del pasado y influye a la parte psíquica más subconsciente de todo ese negro. Sin embargo, vemos que por lo menos hay una serpiente violeta que puede transformarlo a una persona que le pueda ayudar y también en el presente inmediato vemos el color amarillo que se relaciona con el centro, que hay una espiral amarilla como si estuviera evolucionando su consciencia. Esto también es fantástico para hacerlo con niños. Vamos a repasar los significados de las distintas áreas del mandala y como recordáis, se empieza a dibujar desde el centro y el centro habla del centro individual del ser, de la sincronía que uno tiene con todo. El lado derecho del mandala habla de la relación consciente con uno mismo, el borde de arriba es más con uno mismo y el exterior y la relación de sí mismo consigo mismo es más la línea de abajo. La línea del lado izquierdo es la relación que uno tiene consigo mismo, la negación de uno mismo en muchos casos y la relación inconsciente con uno mismo. Es el lado izquierdo del mandala. La parte de abajo del mandala, el semicírculo, sería la sombra, serían las relaciones sin solucionar del pasado, cómo nos están afectando con nosotros mismos. Incluso todo ese círculo, el segundo círculo, es la sinergia de relaciones que atraes. El triángulo es el pasado pasado. El triángulo del pasado pasado pasa al pasado reciente, o sea, hace poco, el triángulo de ahí arriba, que se relaciona también con las relaciones conscientes, que significa la media luna de arriba. Y desde el triángulo del pasado reciente, pues nos iríamos pasando por el centro al triángulo de abajo, que ya sería el presente futuro, o sea, lo que va a suceder dentro de poco. Y ese triángulo de arriba sería el futuro futuro. Todos los medias lunas de fuera representan el mundo psíquico, la de arriba la más futuro, mientras que quizás el de al lado son los sueños del presente y el pasado del mundo psíquico. Los de abajo sería más el pasado más arraigado en el mundo psíquico, los sueños del pasado. Y el del lado izquierdo, pues ya tiene que ver como nos estamos proyectando hacia el futuro, el mundo psíquico y sueños del presente y el futuro. Si miramos en el libreto, el cuadro de colores y de la relación de colores, interpretar que hay muy pocas contradicciones en esto, podemos ver que el blanco y la irradación del yang, del más allá del ámbito del alma inexistente, todo desconocido, lo no manifestado aún, incluso pues muchas personas dejan muchas partes del mandala en blanco y habla pues que se desconoce algo de lo que va a suceder. Sin embargo, el negro es la absorción del yin, de la muerte, la tortura, la oscuridad, la negatividad, la angustia, el bloqueo intenso, a veces puede hablar de obsesión, de oscuridad manifestada. El rojo habla de pasión, de atracción, de apego, de calor, de rabia, de estar alerta, a veces puede convertirse en peligro, odio, vergüenza acumulada, incluso es un acumulador compulsivo el rojo. El naranja es estimulante, hace acción, energía, a veces puede convertirse en agresión, pero da alegría, da entusiasmo y moviliza, aunque a veces puede hablar de excitación y de tensión. El amarillo habla siempre de algo radiante, de una energía muy positiva, que puede dar vitalidad, que puede dar expansión, exaltación, habla de ser beneficioso y de lograr alcanzar los intereses que la persona se ha propuesto alcanzar. Bueno, ya el rosa, pues es una mezcla de rojo con blanco, por lo tanto habla del instinto en transmutación, muchas veces puede hablar de una disposición a cambiar lo que se ha bloqueado, y a veces habla de placer e incluso de amor, porque es un pasión trascendiéndose con blanco, y a la cual también podríamos hablar que es una transición y compasión. El verde siempre habla de esperanza, comprensión, crecimiento, aceptación, siempre se está aprendiendo algo, equilibrio, orientación, y ver luz en la vida, e incluso la vida, la vegetación es verde, es todo muy agradable. El añil es un azul tirando un poco a violeta, habla de idealismo, de trascender la irrealidad, de pertenecer a otro mundo, porque ya el violeta habla de algo, de trascender, y que moviliza psíquicamente, y de tolerancia. El azul, pues normalmente habla de algo inalcanzable, de alejamiento, el azul se siente como un color que se aleja, por lo menos lo que se conoce de los ciegos, que pueden sentir el color, el rojo lo siente como se acerca, y el azul se siente que se aleja. Es un color frío, fría, y puede hablar de desinterés, pero también es pacífico, y tranquiliza, y da una buena disposición para relajación. El marrón ya habla de problemas de fijación, de inquietud, de incomodidad, de miedo, de bloqueo, a veces de estar inactivo, y de venganza, o de un estancamiento, o de mal humor. El violeta habla siempre de espiritualidad, de deseo de desmaterializarse, y de transformar, transformar, cambiar, expulsar lo bloqueado, y de regenerar y armonizarse, o elevarse. Sin embargo, el gris habla de indecisión, de tristeza, de temor, de negación, destrucción, o de evasión. Realmente no hay contradicciones en muchas de las teorías psicológicas de los colores, de lo cual nos alegramos, o sea que podéis vosotros añadir las vuestras, siempre que coincidan con la coherencia que estamos presentando aquí. La mandala de este es un mandala de una persona que le picó una garrapata y en este momento le estaban haciendo pruebas para saber si tenía un problema en el líquido cefrenorraquidio en la médula porque el veneno de la garrapata se había introducido. Como veréis, tiene el negro, la angustia, el miedo en el centro pero está rodeado de verde. Está mirando su vida, está mirando su vida fluir como un pez. Vemos la médula, el insecto que se convierte en una mariposa. también el reloj nos dice que está contando el tiempo que le queda. Obviamente hay un contraste de rojos de enorme agresividad en el mundo psíquico pero hay verde que está rodeando el miedo del centro del ojo central que pasa directamente al mundo psíquico. Y también el marrón también habla del enfado que tenía con este problema y sin embargo pues podemos ver que todavía hay algo de naranja de entusiasmo alrededor de las distintas áreas. por un lado vemos que el azul está rodeando es como está en una situación nueva desconocida que también le provoca agresividad pero hay cierto tipo de entusiasmo en todos que viene del pasado el pasado reciente futuro reciente y al futuro. ese entusiasmo está ayudándole obviamente está más dirigido hacia arriba por lo tanto le está ayudando a ver las cosas positivas de su vida el azul es lo que dice que es algo nuevo que se encuentra en una situación nueva y también el amarillo es lo que está ayudándole a que mantenga su positividad la verdad es que a esta persona no le pasó nada de hecho estuvo en un hospital internado y después de una semana salió y al parecer no tuvo ningún peligro este mandala lo ha hecho una persona que no sabía dibujar que no sabía pintar que pintaba por primera vez según ella y en este caso habéis visto que ha puesto las líneas del centro al revés o sea lo ha girado lo cual no es conveniente porque obviamente causa un cambio casi casi como no reconocible como si fuera un poquito esquizofrénico que divida esa línea central entonces de todas maneras está muy triste se le ve el gris en el centro todavía no sabemos por qué obviamente toda esta cantidad de florecitas por todos lados un montón de preocupaciones que al parecer eran preocupaciones por lo que dirían las personas lo que pudieran comentar las personas probablemente sobre esta relación la relación que está teniendo con una persona con un hombre y está muy preocupada lo que pensarán todos los demás aquí también está hablando de que espera que haya una situación nueva que se proyecte hacia el futuro pero obviamente todas las preocupaciones se le están también ascendiendo hacia el mundo del futuro vamos a ver los próximos mandalas cómo se desarrolla esta situación ella expresa este mandala estoy triste desde lo más adentro y estoy muy preocupada con muchos pensamientos y esperanzas de compartir mi vida en el futuro con una persona representada en la flor del lirio muchas alegrías contrastan los sentimientos de dolor en un futuro próximo tendré que confrontar las quejas de seis personas y me siento con fuerza positivo para hacerlo las seis personas veréis en estos puntos tendrían que ver con sus hijos sin embargo desconozco cómo solucionar todos los problemas que la psique provee que se presenten en un futuro más lejano seguro que serán experiencias transformadoras tres flores negras representan las tres personas por las que me siento culpable del pasado precisamente son sus hijos y claramente estoy tratando con ellos más conscientemente vemos cómo el negro está también incluido en el centro y vemos estas dos florecitas también ahí arriba que pueden ser las mismas personas de aquí abajo que están ahí arriba ella dice de este que es el siguiente de la misma persona me siento muy bloqueada y tengo muchos pensamientos dolorosos en rojo en el centro de cómo me afectan cinco personas uno, dos, tres cuatro, cinco sobre todo debido a una serie de situaciones nuevas vamos a ver las vemos los azules aquí que se han presentado recientemente decoro con una guirnalda de esperanza el futuro proyectando una serie de confrontaciones en el pasado con tres de esas personas proyectando que se va a tener que confrontar con tres de ellas probablemente sus hijos esta persona tenía dos hijos este hombre tenía dos hijos ella tenía tres reconozco que todo ello serán experiencias enriquecedoras todo el verde y lograré superar todas las opiniones de los demás sobre mis planes para el futuro todo todo esto de aquí algunas de las penas del pasado parecen proyectarse el futuro psíquico y todo el rojo que pasa aquí tengo que cuidar no repetir los mismos errores y ver con claridad cómo transformar el efecto de ciertas personas tienen en mi psique todo el morado hay pequeños trocitos de morado y mi proyección hacia el futuro de la izquierda en este siguiente mandala ya dice me siento muy bloqueada en el rojo del centro y tengo muchos pensamientos dolorosos de cómo me afectan cinco personas probablemente los tres hijos de ella y los dos hijos de él sobre todo he vivido una serie de situaciones nuevas que se han presentado recientemente y todo esto es un punto rojo sería el dolor las situaciones nuevas sería todo esto azul decoro con una guirnalda de esperanza el futuro proyecto una serie de confrontaciones todo el rojo en el futuro con tres de esas personas estas tres personas que pueden ser sus hijos reconozco que todo ello serán experiencias enriquecedoras todo el verde y lograré superar todas las opiniones de los demás sobre mis planes para el futuro todas las preocupaciones que siempre están llenos de sus mandalas algunas de estas penas del pasado rojo las florecitas rojas parecen proyectarse al futuro psíquico aquí tengo que cuidar no repetir los mismos errores y ver con claridad cómo transformar el efecto de ciertas personas tiene domicilio todo el morado en este mandala todavía la vemos preocupada con los hijos de esta persona con sus propios hijos pero al parecer esta persona no aparece o no hay una marca por sí sola evidente excepto quizás si tomáramos en cuenta toda esta rama al verde este es el próximo mandala y que como veréis ya lo ha puesto correctamente la estructura del mandala con el centro dirigido hacia la derecha izquierda en vez de arriba abajo y si vemos que la persona el hombre con el cual se estaba relacionando está ahí y sigue con un montón de preocupaciones quizás desconocidas nuevas marrones culpabilidades tiene toda una serie de preocupaciones de quién se habrá enterado sobre esta relación y curiosamente se ha dado cuenta que lo de fuera es un reflejo de lo de dentro porque fijaros que todas esas problemillas han entrado dentro y también el centro está marrón o que está las hojitas amarillas pues habla de positividad ella dice mi vida cada vez se complica más y me siento atrapada en una marejada de críticas y opiniones de muchas personas todo el rojo todas las florecitas rojas mi centro del ser está muy molesto enfadado y preocupado dándome cuenta que todas las condiciones de fuera son reflejo de mi estado interior como veis el centro muchas personas interfieren y bloquean mi vida con la persona representada en la hoja de otoño caída de un árbol he disuelto muchas preocupaciones todo el azul y culpabilidades del pasado que son todos los negros y marrones y siento el pasado reciente y el futuro inmediato lleno de problemas y preocupaciones es donde hay más rojo aquí y aquí todavía tengo esperanzas en la psique porque hay verde por aquí por aquí pero me siento incapaz de enfrentarme a la cantidad de problemas todo el azul que hay por aquí nuevos que aparecen en el futuro lejano también azul y violetas por eso inconscientemente me he parado a mí misma de actuar incluso me caí y me rompí el brazo al día siguiente se cayó de un autobús como veréis tiene unas ramas marrones que salen del marrón del centro que podían representar el brazo que se rompió de hecho fue el brazo izquierdo y está en el lado inconsciente que más afecta a la persona esto sucedió al día siguiente de pintar este mandala este es el último de esta serie de esta persona del cual dice me siento más positiva desde dentro el amarillo aunque algo irritable rodeada rodeada de un montón de problemas siga habiendo toda esa cantidad de espinas problemillas nuevos todo el azul incluso no comprendo por qué la persona representada en la flor se está alejando la flor sería el hombre con el cual se está relacionando y está rodeada de azul por eso se está alejando y la veo dual veis la ve como amarilla y violeta de hecho dos colores complementarios sigue teniendo esperanzas con ella con las ramas y las hojas verdes parte dándose cuenta de la transformación que tiene que tiene que realizar en su vida que sería el violeta y parte queriendo verse positiva intento disolver el efecto que muchas personas tienen sobre mí y a no preocuparme por sus opiniones todo esto es el azul que está rodeado doa todas las florecillas rojizas sin embargo he vivido muchas preocupaciones dolorosas hace poco sobre lo que piensan los demás y de cómo van a reaccionar mis seres más íntimos es todo el rojo y de hecho pues como el rojo este se está proyectando hacia el futuro representados en las flores amarillas y rojas de arriba y la derecha que después continúan proyectándose del futuro reciente al futuro futuro todo esto complica mis esperanzas y mi disposición a cambiar mi vida que quizás sería todo todo el asique que está bastante verde que al final está verde y violeta interno el rojo rodea las manos pero parece venir del mundo psíquico del pasado del tallo de la flor y está conectado a los tres pétalos que pueden representar a tres personas ya que está en la parte de las relaciones ha entrado en el semicirco de las relaciones los sombrosos como se proyecta energéticamente el mundo psíquico del pasado al futuro de abajo arriba atravesando el centro y esto parece mantenerse en todos los demás mandalas de la misma serie las dos hojas en el mundo de la psique del pasado abajo puede simbolizar una unión y la flor con tres pétalos dentro del círculo de relaciones a tres personas del pasado que se convierten en cuatro bolitas al entrar al centro y se proyecta a una estrella de David borrosa arriba en el futuro psíquico el dibujo entero parece un alcanzar desde dentro desde la sombra las relaciones no resueltas del pasado a través de uno mismo hacia las relaciones conscientes como dedos tocando a alguien del lado derecho del pasado al pasado presente a través del consciente del individuo en verde de esperanza y aceptación mientras que la izquierda desde el futuro inmediato al futuro lejano con la energía positiva y la acción del amarillo las uñas en blanco y rodeando dos de azul habla de una situación desconocida pero también se puede referir a dos personas ya que hay dos que están dentro del círculo de relaciones los demás los demás se mantienen en los triángulos y en el mundo psíquico de ambos lados los demás uñas los demás dedos el triángulo del pasado pasado es el más denso y oscuro veréis está completamente lleno esta persona inmediatamente relacionó esta interpretación con la reciente llamada de sus hijos tiene tres como los pétalos de la flor y una hija está casada o sea que hacen cuatro como las bolitas encima del flor esta hija le comunicó que venían a pasar las vacaciones con ella y ya que no se veían muy a menudo al estar ellos en otros países vivir ella en España al parecer la espaza del sábado se convierte en una energía radiante posible de amarillo hacia el futuro lo curioso es que la proyección del ojo amarillo rojo con verde de arriba se convierte en el mandala este segundo mandala este segundo mandala muestra muchísima irritación tensión del rojo lleno de esperanza verde oscurecida un poco oscuro el verde con un centro muy activo girando un bloqueo en transformación ya que es verde violeta y amarillo sigue formando cuatro círculos que pueden ser los tres hijos y el yerno dos se mantienen abajo en el inconsciente sin resolver más rodeados más rodeados de negro oscuro el hijo y la hija que no vienen a visitarla y dos están arriba en el consciente la hija que viene a verla con su yerno el triángulo del pasado pasado tiene mucho más marrón del enfado bloqueado en el pasado presente verde y amarillo hay marrón también así como los dos de la izquierda del futuro también tienen más verde menos marrón quizás los dos de arriba puedan representar la pareja con quien tiene problemas en la actualidad también al alquilar la casa donde va a pasar las vacaciones con su hija los colores de los círculos de las relaciones parecen relacionarse más de forma cruzada la forma cruzada verde con verde rojo con rojo cerca del presente pasado al presente futuro con verde y rojo que quizás expresen una situación bloqueada pero el naranja y el amarillo cerca del pasado pasado se cruza al futuro futuro naranja naranja por lo visto había surgido una serie de complicaciones y molestias con otras personas que alquilaban la casa donde planeaba estar con su hija y el marido de esta el dibujo comenzó de forma muy diferente y acabó con una intensidad de colorido y de círculos de tensión la mujer que realizó del mandala practica meditación y tiene su ser despierto por eso en momentos de disgusto o tensión como el del experimento en este momento al realizar el mandala consigue centrarse y por eso todo el dibujo es como un círculo concéntrico removiendo toda la tensión desde la espiral del centro del ser magenta morada el mundo psíquico está muy activo formando aspas amarillo verde y naranja también los círculos dentro de las relaciones del pasado de abajo tienen un borde negro formando como unas hojas y un tallo de flor del centro que parece la continuación de la flor del mandala anterior el tercer mandala expresa una tristeza en general pero el centro está mucho más radiante es como una máscara que desde sus ojos conscientes lleva a las dos bolas dentro del círculo de las relaciones y del mundo psíquico y de los triángulos de abajo pasado pasado y futuro próximo porque entran los triángulos aquí y aquí al parecer esta mujer estaba esperando a su hija y yerno y no venían al lugar donde habían quedado para pasar las vacaciones los cuatro círculos que antes representaban la relación con sus hijos tres hijos y un yerno dos arriba y dos abajo ahora se han movido hacia arriba tocando las líneas centrales de la relación del individuo consigo mismo son estos estos y estos uno dos tres y cuatro y parecen formar unos ojos puede simbolizar las cuatro partes de la psique y de la persona dos masculinos y dos femeninas que en este momento están siendo actuados por la relación con sus dos hijas el hijo y el yerno son los dos ojos del ánimo arriba y los del ánimo abajo del consciente y el inconsciente la línea central del mundo psíquico del pasado sigue conectado con el futuro en un eje central amarillo de energía positiva en el eje central produce un equilibrio pero es más radiante el de arriba del futuro mientras que el del pasado se está desequilibrando deshaciendo con azul todo el mandala consigue estar muy centrado y da la impresión de estar conectado con el ser lo masculino y femenino están fusionados y revela el conocimiento y la humildad para reconocer los errores del pasado mientras trata de disolver estas dos bolas bloqueantes del pasado abajo en morado y verde una esperanza de transformación este mandala revela la conexión con el ser interno y el conocimiento de transformación del pasado conecta el triángulo del presente pasado con el futuro futuro tenemos exactamente iguales los colores y las formas con una línea roja y una verde azulada de esperanza todo el mandala consigue estar muy centrado y da la impresión de estar conectado con el ser lo masculino y femenino está fusionado y revela el conocimiento y la humildad para reconocer los errores del pasado mientras trata de disolver estas dos bolas bloqueantes del pasado abajo en morado y verde una esperanza de transformación este mandala revela la conexión con el ser interno y el conocimiento de la transformación del pasado con el triángulo del presente pasado con el futuro futuro ya que son los mismos colores verde y rojo verde azulado y rojo una esperanza moderada o apaciguada un fuerte impulso transformador al parecer en este momento ya no pensaba que iban a llegar su hija y su yerno llevaba unas semanas de retraso por alguna razón habían cambiado los planes a los dos lados del centro se sale una línea morada y abajo inunda todo el mundo psíquico suponiendo una transformación personal el mandala adentro se ha convertido en una mezcla de flor y una máscara los ojos verdes superiores sin embargo revelan que todavía existe alguna esperanza y la posibilidad de que vengan en el cuarto mandala el centro parece haberse convertido en la estrella de David del ojo de arriba del primer mandala que recordáis se había proyectado al mundo psíquico de arriba todo ello es como explosivo la acción agresiva enlaza el presente el pasado todo el futuro todo el rojo de aquí con rosa que trata de suavizarlo esta mujer es de origen judío aunque practicante de muchas múltiples tradiciones orientales y occidentales pero se podría decir que la estrella es uno de los símbolos de sus raíces arquetípicas de unión de las fuerzas de arriba y las fuerzas de abajo los ojos de arriba se han movido hacia arriba o sea que ya no tienen tanta relación con virarse a sí mismo sino que hablan de dos personas y en verdad lo más maravilloso que sucedió es que mientras estaba realizando este mandala su hija llamó a un amigo que le comunicara que a su madre que estarían en Madrid solo dos días o sea o sea que se habían retrasado pero que iban a aparecer en el lugar donde estaba la madre dentro de muy poco tiempo o sea que de pronto esa revelación de los ojos serían ellos y como se había proyectado el comienzo del mandala al centro sucedió y en el mismo momento que estaba pintando el mandala a la vez que es una ruptura sorpresa que quizás estaba hablando el primer mandala por las uñas blancas todo el tema producía irritación y disposición al cambio que había sucedido desde el anterior el morado a los lados del centro se agranda y cubre casi la totalidad de los espacios de relación consigo misma todos sus planes parecen haber cambiado cuando volvió a hablar por teléfono continuó el mandala y se dio cuenta que había puesto la estrella de vida en el centro o sea la proyección del futuro que hizo en el primer mandala había entrado directamente al centro todo el verde azul de abajo revela la disolución de la esperanza del pasado y de nuevo se abre por arriba explotando hacia otra nueva posibilidad todo esto de aquí está aquí arriba aunque con todas las dificultades de tener que ir a Madrid a ver a su hija siempre parece conectarse el centro del ser con una línea de luz amarilla central que lleva del espacio inferior de la psique del pasado arriba al mundo de los sueños del futuro ella se acuerda que el color verde de arriba lo añadió después de conocer las nuevas noticias pero confirma reconocer de no tener consciente de nada mientras realizó el mandala solo de la composición y vibración con la cual se siente identificada en ese momento los ojos de abajo se mantienen sobre la línea que pertenece a la relación consigo misma como observándose sus reacciones todavía con respecto a los demás o a los otros dos hijos que no vienen ha conseguido disolver las bolas moradas que estaban en el mandala anterior pero se perciben los colores más oscuros en la zona de las relaciones y los triángulos de abajo del pasado y del futuro inmediato sigue siendo azul, morado siguen siendo los mismos colores que las bolas el mandala se ve como persiste ese eje central y se ve mucho más conectado con el centro también se percibe como en cuestión de dos meses ha mejorado el dibujo la combinación y limpieza de los colores ha pintado más mantalas que estos y todos tienen una correlación consecutiva que durante dos meses y medio se mezclan con otras circunstancias de ese momento estos seis son los más significativos correlacionándolos a la realidad más principal de la persona en ese momento en este mandala la forma primordial ha podido surgir de la estrella del centro del anterior ahora el naranja expresa una proyección sólida se convierte como en montaña la estrella el naranja es una proyección sólida de entusiasmo dirigida hacia ver a los demás el ojo del centro de hecho las noticias anteriores habían sido erróneas y por lo visto si venían al lugar de vacaciones sin que la madre tuviera que volver a Madrid y aunque menos tiempo iba a poder disfrutar de la compañía de su hija y su marido unos días el morado que en la anterior estaba en los lados del centro ha subido hacia arriba a la zona de las relaciones simboliza la disposición de ver las cosas nuevas con el morado y el rosa en transformación compasión amor disolviendo los conflictos del pasado reciente en los triángulos superiores y poniendo entusiasmo y alegría la montaña rosa salmón y la proyectando lo mismo hacia el futuro futuro y estos son iguales la parte de abajo tiene más luminosidad la parte de abajo tiene más luminosidad y energía amarillo desde el centro y el verde esperanza está bien definido conectando el triángulo del pasado pasado con el del futuro futuro reciente toda la forma verde parece ser una boca como teniendo la esperanza de ayudarles con lo que pueda decirles ya que están en un periodo de crisis al parecer estos triángulos inferiores tienen otros colores poco definidos quizás sugiriendo muchos problemas del pasado sin resolver que tengan que surgir cuando llegan ahora al colocar los árboles verdes a los lados en el mundo de la psique establece la confianza y firmeza de resolver algo al parecer estos triángulos inferiores tienen otros colores poco definidos quizás sugiriendo muchos problemas del pasado sin resolver que tengan que surgir cuando llevan sus hijos aunque al colocar los árboles verdes a los lados en el mundo de la psíquico establece la confianza y firmeza de resolver algo quizás ellos están representados en las alas triangulares moradas arriba en el círculo de las relaciones y esto revela que si están en una transformación o transición en su vida y se relacionan al ojo del centro y a la pirámide expectante a ver algo nuevo el ojo central está en contemplación y tranquilidad que contrasta con el enorme dinamismo del naranja a su alrededor de la montaña el sol arriba es como la espiral que muestra la energía para irradiar o provocar un cambio en la relación de los tres ellos dos y su madre hay tres ojos y tres montañas desde el círculo de las relaciones arriba se puede referir a una tercera persona acompañante y relación de la madre en ese momento quizás esa posibilidad de cambio que proyecta fuertemente en el mundo psíquico del futuro esa bola amarilla del sol sea lejano por estar rodeado de azul claro nos podemos fijar en detalles tan insignificantes en apariencia como las tres rayitas pequeñas del mar de abajo en el círculo de relaciones son sin resolver del pasado tres están más a la derecha y pueden ser los tres hijos y otro está a la izquierda que puede ser el yerno el ojo central es verde claro o sea esperanza con moderación rodeado de naranja acción pero igual arriba que abajo ambos lados blanco rosado algo se está disolviendo o algo nuevo y desconocido penetra al ser y el azul turquesa también puede simbolizar una nueva forma de ser lo que sí en realidad confirma esto es que hace siete años que su hija no venía a este sitio de vacaciones donde había vivido durante muchos años con su madre y muchas cosas del pasado se van a ver de forma distinta hace ya catorce años desde que vivieron allí los ciclos de siete años son cada vez que Saturno hace un cuadrante en su recorrido alrededor del sol y pone de nuevo una situación en crisis para resolverse de hecho tanto la madre como la hija cambiaron su vida por completo en esos ciclos de siete años hace catorce dejando el lugar donde se encontraban y hace siete que su madre volvió a España el último mandala de nuevo nos aparece la cara del ser representado por un gato dentro de un gato un gato en el centro y un gato en todo el exterior vemos como ahora los árboles del mundo psíquico pasado y futuro que se mostraban en ambos lados del anterior mandala se encuentran en el círculo de relaciones y han llegado la hija y su marido y ahora parecen producir irritación en la esperanza o sea los árboles son más agresivos los otros eran las hojas más redondeadas es la fuguda de los árboles verde mientras que los ojos del gato bajan a la zona de la relación de persona consigo misma ve con tristeza que no le no le compensa la cantidad de energía que pone afuera y ahora el naranja en muchos tamaños pensados y además en la mano lejana y orejas del gato con un agujero vio y que solo puede decirles unas pocas palabras que les ayuden en realidad la manifestación de irritación y molestia del pasado produce la necesidad de centrarse en sí misma y dejar de pensar tanto en ellos que se alejan los pensamientos representados por el azul de la cabeza del centro donde surge la esperanza verde de una nueva forma del ser personal en este caso el eje central se conecta con una luna blanca y un azul simbolizando los pensamientos sobre la preocupación de los hijos que se alejen hacia un futuro desconocido y dejen lugar a un nuevo ser desde lo psíquico hay menos agua y el dibujo es más terrenal más un estar en la realidad y menos en la fantasía aunque eso entristezca y duela el árbol de la derecha del pasado se acerca más al centro pudiendo referirse a la hija y el de la izquierda el futuro se acerca menos pudiendo representar el yerno el cuerpo del gato pequeño es la boca del grande el agujero del vacío que estas relaciones le dejan a ella puede referirse a la relación con su ex marido y que tiene que transformarse con esperanza morada y verde y del cual se tenía que hablar y se pudo hablar muy poco los ojos del gato grande también están dispuestos a ver las relaciones consigo misma están dentro del cuadrado de relación consigo misma diferente una transformación morado alejándose de la desilusión al esperar disfrutar de la compañía de sus hijos sabe que sólo puede ayudarles hablándoles de cómo ellos repiten en gran medida los patrones de sus padres y a través de su propia experiencia y transformación de su propia vida para llenar un vacío del pasado en el morado en la boca y que surja una nueva visión de su ser desconocido por el azul alrededor de los ojos del gato interior la forma en que se realiza el dibujo primero las montañas y después los árboles descubrió la cabeza del gato grande y finalmente se dio cuenta de que el gato interior cuando puso la línea azul que alimenta y nutre los ojos que parecen una cola y todas las hierbas como preocupaciones en el músico bajo aunque ya había incluido desde el principio la cara del ser interior nuevo que está naciendo aunque al ser un gato dentro de otro revela la necesidad de resolver la relación con sus hijos para dejar nacer el nuevo ser sobre todo porque así sigue resolviendo las proyecciones de su ánimo negativo y su sombra a través de sus hijos aunque está dispuesta a que la mente no esté tan preocupada por ellos también parece como si sale humo del cráneo agotado y quemado se deja llevar al mundo desconocido y todavía no manifestado del blanco de la luna el ojo del gato grande en el lado izquierdo de la relación inconsciente consigo misma toca más la montaña primera más naranja donde espera poner más energía en sí misma para transformar como se ve a sí misma en el futuro porque está a la izquierda y la transformación con esta es morado el agujero del vacío del cuerpo del nuevo interior y sanarse a sí misma ayudar en lo que pueda y después lo que pueda decirle a los hijos las rayas y puntos representando vegetación del monte y pelos del gato son todas estas molestias preocupaciones y pensamientos que están desde el mundo psíquico actual del pasado pasado y el mundo futuro próximo a la izquierda que hay menos o sea que revela las posibilidades de menos preocupación por pequeñeces en el futuro que hay menos que hay menos que hay menos que hay menos Gracias. 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 persona ya reconoce que esos elementos vuelven y también puede, dijéramos, actuar con ellos y cambiarlos, aunque este ejemplo precisamente es fantástico. Esta otra serie de mandalas, donde en los dibujos anteriores había surgido bastante la cara, el rostro con mucha tensión abajo en las relaciones y generalmente con una boca. Ya se ha vivido el problema que tenía con sus hábitos de alimentación y cómo también hablaba. Ya surgió anteriormente una especie de máscara de demonio y recientemente estaba viviendo las tensiones con una amiga con la que elaboró un enorme proyecto y los mandalas os mostraban las tensiones y cómo esto removía el conocimiento del enorme cambio que tenía que dar en este año sobre las relaciones de trabajo y sus propias metas creativas y artísticas. La última provocación con la proyección de su sombra, de esta amiga, que también era socio, fue más bien el reflejo de un ánimos negativo similar en ambas y que en la otra persona de edad más madura se mezcló con formas complicadísimas psicológicas y con una proyección de sombra no resuelta por su parte. Estos mandalas comienzan justo después de haberse separado de esas circunstancias tan complicadas y viajando a una situación nueva. Por eso quizás aparezca esta figura femenina tan extraña que parece desaparecer por el azul violeta claro de los cuatro espacios singulares. Alrededor de la cara, como la persona misma explica del dibujo y expresión del rostro, se siente atraída a la misma vez que siente rechazo. Quizás los ojos arriba dentro del círculo de las relaciones se da cuenta de la proyección de observar a los demás que le observan también. La boca en morado significa algo que está transformando en las relaciones del pasado. Surge una esperanza verde e incluso una nueva forma de comunicación, ya que lo reconoce. aprendió a mantener silencio en todos los conflictos anteriores y con esa persona de la cual hablábamos. En este mandala se ve que el centro está disuelto con los mismos colores, salmón y verde, que todo su entorno, o sea, todo el entorno del segundo ciclo de las relaciones, expresando la vulnerabilidad de la persona con las relaciones. Estamos abiertos al espacio de abajo de las relaciones. El diamante en la zona de arriba puede hablar de una nueva forma de relacionarse con la sombra o una relación que conscientemente le ayuda, con el mismo color amarillo que en el centro, con cierto bloqueo movilizado del naranja rojo. La barbilla hacia abajo abre algo en el mundo psíquico del pasado, expresa de donde surge toda la vulnerabilidad de dentro. Y el verde alrededor de toda la cara da aceptación a una nueva forma de relacionarse. El siguiente mandala expresa claramente lo que está pasando. El diamante de la frente se relaciona con el centro. Y quizás la ayuda de una persona que penetra el mundo psíquico del futuro está en un nuevo proceso con una relación reciente. El dibujo expresa un gato egipcio que no se puede definir su sexo, por eso es la manifestación del ser que es ambos, masculino y femenino. Toda la tensión roja y naranja vuelve a estar como en los dibujos anteriores, en la zona de las relaciones no resueltas. Y de la relación consigo misma, pero tiene mucho movimiento, empujando hacia los lados que se convierte en morado, o sea, empujando hacia una transformación en la psique. Lo más obvio es que la boca ha desaparecido, como si verdaderamente hubiese aprendido a guardar silencio y estuviera absorbiendo y aceptando algo nuevo y radiante del amarillo verde, que viene del mundo psíquico del pasado abajo. Hay una proyección muy positiva desde el triángulo del pasado inmediato al futuro futuro. Los dos de arriba Indudablemente habla de la conexión con el ser y esta persona reconoce que en esos días nuevas ideas comenzaron a surgir sobre cómo enfocar sus metas artísticas. Todo apunta a que cierta disolución de la sombra produjo el despertar del ser desde el cual surge toda la creatividad. Cuando ésta ya había realizado y activado todo lo que tenía que hacer, el mismo ser nos empuja a hacerlo participando con los demás y atrayendo a las personas que nos ayudan a realizarlo. Tiene un aspecto un poco loco. Los ojos también están dentro del espacio de la persona consigo misma. Todo apunta a que cierta disolución de la sombra produjo el despertar del ser desde el cual surge la creatividad. Cuando ésta ya ha realizado y activado el mismo ser nos empuja a hacerlo partícipe con los demás lo cual puede provocar una pérdida de control con el centro. Esta persona reconoce que esto es lo que le había estado sucediendo en los últimos siete años que se dedicó a organizar actos artísticos y nuevas formas de enfocinar y ahora se encontraba perdida y con falta de creatividad propia. El mandala es a él volver a conectarse con su ser porque había ido demasiado en contra de sí misma al empujar a los demás y necesitaba de nuevo la creatividad como vehículo de transformación psicológica personal. Incluso el realizar los mandalas ayudó mucho en acelerar este proceso. Sin embargo, en el siguiente mandala de pronto el rojo se ha subido para arriba. En este siguiente mandala de pronto el rojo se ha subido para arriba. O sea que se decide energéticamente a actuar, empujar o forzar una situación. En el siguiente mandala de pronto el rojo se ha subido para arriba. O sea que se decide energéticamente a actuar, empujar o forzar una situación. La persona reconoció que esos días empezó a hacer planes excesivamente grandiosos sobre las nuevas metas o incluyendo de nuevo a los demás, en vez de dejar que crecieran lentamente dentro de sí misma. A los lados del centro la persona consigo misma tiene verde y naranja. Acción y esperanza, pero el rojo pasa de las relaciones a los triángulos del pasado presente y el futuro futuro. El sol dentro de las relaciones se refiere a una persona que le ayuda a darse cuenta que está proyectándose demasiado fuerte y así es. El azul del cielo arriba habla de situaciones aún desconocidas y el azul de abajo habla de la disolución de todas las relaciones del pasado. Así es en realidad. Todo este nuevo proceso va a hacer un cambio en las amistades y colaboradores de esta persona. Entre este dibujo y el anterior, el diamante y el círculo se han cambiado de posición. Aquí el diamante está en el centro, ha entrado hacia adentro, como dando estructura a la nueva idea. Los cuatro ojos hablan de la separación del ánima y el ánimos. Lo masculino arriba, lo femenino abajo, aunque ambos están presentes, ya que sigue siendo una manifestación del ser. El ánimo que está empujando para llevar a cabo lo que se propone. Tiene un aspecto un poco loco y los ojos están también dentro del espacio de la persona consigo misma. Ella reconoce que su ánimo negativo es un poco loco y siempre hace lo que le da la gana y fuerza situaciones en los demás. Aquí está representado en una máscara como un pájaro loco que aparece en estos dos últimos mandalas. Lo que muestra es que la persona se da cuenta que las condiciones que viva afuera con los demás son un reflejo de las interiores consigo misma. Y el arco iris en el centro expresa que realmente algo nuevo se va activado en el ser al absorber la nueva luz de consciencia y que está naciendo en su interior desde el mundo psíquico. Debajo del arco iris es el símbolo de Kukulcán, la serpiente alada de los mayas. Y habla de la energía y purificación entrando a algo nuevo. Se ve claramente que el empujar y forzar la situación fuera del rojo vuelve a ser dentro hacia la persona misma. Revela con su excepción, con más morada rosa en la parte de arriba y como está absorbiendo la nueva luz que viene del mundo psíquico de abajo. Realmente las nuevas metas de esta persona incluirán la síntesis de toda la investigación artística que ha realizado durante 29 años, un ciclo completo de Saturno. En el siguiente mandala parece como si realmente se disolviese todas las relaciones y se irradia para realizar otras nuevas. Parece ser que otra vez la representación del ser ya que es el centro del mandala y también el arco iris se ha disuelto en grande hacia afuera que aparece en el centro es como un... La figura que aparece en el centro es neutra, a la vez parece masculino o femenino. El segundo mandala del ser se manifiesta en todo el dibujo. En este se manifiesta en el centro y irradia una proyección hacia afuera más centrada y planeada como conociendo las diferentes dificultades que uno se va a encontrar con las demás personas pero pudiendo trascenderlas. Y poco a poco por la coloración del morado junto al rojo y después el azul y de nuevo el amarillo. Los rayos que salen indican fuerza y energía positiva para realizar la idea del pasado inmediato y proyectarla al futuro. Futuro, futuro. De hecho la idea que ha tenido también se refiere a algo que se realizará en un periodo de varios años. Es decir, que es algo que se ponga en práctica de inmediato. Los árboles en el mundo psíquico de ambos lados expresan el establecer algo firme con esperanza en el mundo de sueños. Y el azul y la luna de arriba expresan el tiempo de una situación lejana incluso bastante no manifestada o desconocida por el ser blanca. Indudablemente es una proyección más harmónica del ser y posiblemente del ánimos positivo. La boca del personaje central es sonriente y cerrada y esta persona reconoce que su padre es Isaac y los sueños van a no causar de esa niña. Es decir, que el silencio es parte de las más de su negativo imposivo. No pretende forzar ni dominar las relaciones con los demás. Por último tenemos otra explosión. Y en el centro la cara toma características definitivamente femeninas. Quizá sea el ánimos negativo mezclado con la sombra o una nueva manifestación del ánimos ánimos del ser que se burla de la persona poniéndola a prueba. Puede ser sobre el problema que parece tener con la boca, la alimentación, el hablar o quizá se está recibiendo esa nueva manifestación. Está muy claro que la persona se está viendo a sí misma con mucha claridad y que muchas cosas en su vida se van a remover. Los cuatro rayos a los triángulos hablan de cómo desde el centro se van a influenciar las acciones. Hay mucho azul a los lados del centro, o sea que esta persona está disolviendo mucho la relación anterior consigo misma. Hay rojo abajo, o sea remover los bloqueos de las relaciones no resueltas del pasado. Más naranja en el lado derecho, o sea más energía y acción de entusiasmo al lado consciente y más morado en la izquierda. Más transformación en el inconsciente y en el futuro. A través de centrarse se revelan reacciones sorprendentes y cosas inesperadas en todas las áreas. La parte de arriba es mucho más verde, o sea más esperanza en las relaciones con los demás y los rayos de energía parecen descender desde el mundo psíquico futuro. Puede revelar que algo se está abriendo de forma inesperada manifestando desde el futuro, ya que la persona al centrarse mejor sus ambiciones y sus propósitos creativos ayudará a remover y a transformarlo todo en sus metas artísticas. Realmente esto sucedió a los cuatro meses después, una nueva vocación artística al haber colocado en su sitio la ambición como muestra el mandala anterior. Por lo visto, los días en que realizó estos dos últimos mandalas estaba incluso lloviendo con tormentas e inundaciones. De alguna manera parecen haberse manifestado en los mandalas. En estos, en los ojos azules, próximamente todos, todavía no se ve. ...empezamos a pintar desde el centro. Y también es importante recordar la forma en que se realizó desde el centro a donde continuó, si fue a la derecha de abajo o hacia la izquierda. Si se termina o se cambia el centro una vez determinado el resto, ¿cómo surgió? ¿De qué punto se ha decidido y terminamos el centro? O sea, ¿cómo surgió y se ha decidido cambiar o incluir algo en el centro? Todos los que nos hemos dedicado a hacerlo hemos sentido que algo mágico surge, no teniendo ninguna idea concreta al comenzar a hacerlo. Simplemente por empezar en el centro y partir de allí algo comienza a suceder y podemos decir que la compulsión de terminarlo es evidente. A veces personas han hecho mandalas excelentes en 10 o 15 minutos, otras veces uno quiere realizar un mejor dibujo y puede tardar un par de horas, que es preferible comenzar y terminarlo en una sola vez, eso sí hay que recordar. Si se tiene que dejar, al volver a procurar no cambiar aspectos principales o colores que se hayan determinado ya esa situación. La única regla que hay que tomar en cuenta al hacer un mandala es que tenemos que comenzar a rellenar el centro. Y también sería importante recordar de qué forma se realizó, o sea, desde el centro a donde se continuó, si se termina o si se cambia el centro una vez determinado el resto, ¿cómo sucedió? Desde qué zona del mandala se produjo la necesidad de cambiar el centro. También recordar qué hechos sucedían alrededor de ese día, por eso apuntar por la hora o el día, o incluso algún detalle que nos fue esos días. Todos los que nos hemos dedicado a hacerlo hemos sentido que algo mágico surge, no teniendo ninguna idea de comenzar a hacerlo. Simplemente por empezar en el centro y partir de allí algo comienza a suceder y podemos decir que la compulsión de terminarlo es evidente. A veces personas han hecho mandalas excelentes en 10 o 15 minutos, otras veces uno quiere realizar un mejor dibujo y puede tardar un par de horas, pero es preferible comenzar y terminarlo en una sola vez. Si se tiene que dejar, al volver hay que procurar no cambiar aspectos principales o colores que ya están deteniendo una situación. Quizás se puede perfeccionar para darlo por terminado, conviene dejarlo lo más resuelto posible en la primera vez o rellenar en colores todo el entorno. Si no se sabe dibujar bien, a veces es incluso conveniente porque se expresa de una manera más pura, más directa, como un niño o como los niños. Los que realizan manchas de colores se pueden ver formas en ellas, como sucede al mirar y leer las nubes que aparecen de pronto en una forma o os dan la impresión de una forma. También veis aquí un mandala que más bien se mantiene la estructura del mandala, eso hace que la persona quiera centrarse, quiera recoger todos los elementos de su vida y centrarlos hacia adentro, como vemos aquí, este recuadro amarillo en todo lo que va a poder suceder en el pasado, presente y futuro. También a veces cuando hay cuatro elementos, habla de los dos fines de las meninas. La estructura del mandala en blanco, con la mente vacía, y si se va a hacerlo antes de dormir o al despertarse, tiene una relación con los sueños y se produce una continuidad con estos. A veces se repite un mismo tema variando bastante, y otras, completarlo uno, vemos que se resalta uno de los temas y vemos como uno puede ser la continuidad de otro, aunque haya otra serie de mandalas entre medias. A veces hay poca relación entre unos y otros, pero se encuentra la interpretación y la relación de donde se han colocado los colores o cómo se van moviendo o desapareciendo los colores. Conviene de tener que algunas personas hayan realizado varios mandalas, uno o dos por lo menos, antes de estudiar las fórmulas de interpretación, sobre todo aquellas personas que piensan que les pueden condicionar o influir. Yo he comprobado que cuando uno se concentra en poner los colores, las formas y seguirlas, la composición del dibujo o de las tonalidades, de las vibraciones, uno se olvida de lo que significa, simplemente se deja llevar por hacerlo. La más mínima duda, motivación, control, coarta la magia de la mandala expresa, sobre todo es importante recordar que lo que se pretende realizar es algo que revele nuestro inconsciente, no pretende taparlo o hacer un buen dibujo. Esa liberación de la estética y la motivación de conectar conmigo mismo debería ser toda nuestra intención. El resto, dejamos que fluya, incluso puede suceder que el centro tiene poco que ver al terminarlo con lo que comenzamos al principio. Esto también indica que durante la incorporación de nuestra relación con el mundo exterior algo ha sucedido que ha cambiado el centro. Lo más esencial es dejar fluir la espontaneidad y no controlar. Es curioso ver cómo las formas y colores más extraños llegan a fundirse con una composición armónica. Aunque sea de las formas extrañas, es difícil descubrir, como para un artista, como un experto, cómo ha llegado a suceder esa composición. Todas las formas que parezcan que sucedan en las áreas de las relaciones, que son esta y esta, en cuanto hay una forma concreta, hablan de una relación. Y cuando hay colores, sencillamente, parecen como sensaciones. En este caso, pues, da más la impresión de sensaciones, porque, aunque están determinadas, son como muy dilusas, no específicamente que destaquen de la parte de atrás del dibujo. Incluso, pues, son sensaciones que vienen del mundo psíquico, como aquí vemos. El centro está diluido, está nuevo, es una situación nueva. Incluso, pues... En realidad... En realidad, volvemos a expresarnos como los niños. Mientras más espontáneamente nos expresemos y seamos... Es sobre el compromiso que yo adquirí de ayuda a los indios americanos con Dajani Wahoo, que, de hecho, es la imagen de ella tomada de una foto o copiada de una foto. Donde vemos, pues, toda una energía muy positiva dentro de mí, aunque, claro, hay bastantes naranjas, casi rojos, lo cual, pues, claro, eran difíciles. La situación en la cual me volvía... me comprometía. Esto, pues, puede ser una relación, una persona con la cual me acompaña en todo este proyecto, que sería Geraldine. Y después tenemos aquí, pues, toda la parte de crecimiento y de positividad que yo podía adquirir de este compromiso, de esta organización. Y de cara, pues, al futuro, pues, desconocía ciertos elementos, que es este azul y este violeta que hay aquí. Pero tenemos que tomar en cuenta que la persona con la cual me relaciono, representado en la cabeza de Dajani, pues, va a traer conflictos. Hay algo importante, y esto está representado por el pelo negro, incluso que llega muy adentro. Llega adentro del centro. De momento, pues, simplemente estoy buscando a alguien con quien realizar este proyecto, que es algo completamente nuevo, nuevo, porque veis que todo esto es el azul, una situación diferente, que va a hacer realizar una gran transformación mía, psíquica, en un futuro. Y estaba, pues, buscando una persona que compartir la parte organizativa y el compromiso de organizar esto de cara también a un nivel político. En este mandala, esta persona ya había aparecido. No sé, quizás la similitud de la cara esta que entra adentro. Como si yo ya estaba decidiendo plenamente que esta persona, este hombre, fuera el que me ayudara en el tema organizativo. Y de momento, pues, hay también muchas situaciones situaciones tensas. Quizás la decisión de la persona es como aspectos similares de la cara del anterior. Entran dentro del centro, pero hay muchas tensiones simbolizadas dentro de este arco iris y muchas tensiones con muchas otras personas, ya que esto es otro evento que se organiza, que él está organizando y al cual yo me uno. Y, de hecho, pues, incluso la persona misma en este momento, pues, podría ser todo esto. Se la ve, pues, muchas tensiones gigantes con esa persona. Es que esto toma una forma concreta en el semicírculo de relaciones. Entonces, había conflictos con otra persona, que él tenía conflictos con otra persona y eso estaba causando muchos conflictos sobre temas relacionados un poco a temas indígenas y chamanistas con muchas personas y eso podía ser esto. Y después esto, pues, sí habla de, pues, la intención amorosa, compasiva, bastante tolerante de mi parte, dispuesta a transformar cualquier conflicto, creyendo que es la mejor decisión posible que esta persona me ayude al compromiso de hacer algo por el año 92 con los indios. De hecho, pues, aquí hay una media luna de alguien desconocido que, como entra dentro, de hecho, pues, puede ser incluso alguien mágico o extraño y como entra dentro del semicírculo de relaciones que veis que pasa por aquí, pues, puede que sea alguien que ya esté presente. Tengo la tendencia a pensar en algunos momentos que podría ser Dajani o en otras ocasiones porque tengo la tendencia a pensar que es un chamán que estaba ahí que también tenía unos poderes muy especiales. Pero vamos a ir viendo cómo se desarrollan las mandalas para ver qué toma forma y cómo esto se va desarrollando este mismo aspecto de una forma blanca, desconocida o muy lejana o algo del más allá. Aquí vemos una obvia continuidad de toda la historia del mandal anterior donde toda la parte amarilla positiva alrededor de la cabeza se ha convertido en violeta como que está entrando una necesidad de transformación una necesidad de transformación de opiniones de la gente sobre estos temas como ellos toman todo el tema chamanista y esto pues está una serie de personas aquí en las cuales pueden estar de acuerdo conmigo en esas tensiones que había otra serie de ellas que puede que tenga yo más conflicto en convencerlas y otra de ellas pues que quizás están más jugando a magias y a pretensiones desconocidas que serían todos los blancos y entonces es que ya ha habido muchas personas que se asociaron con este supuesto chamán que estaba colaborando con nosotros en esta reunión y obviamente pues sigo con una con una predisposición de crecimiento de ver la esperanza y esta persona con la cual yo voy a colaborar con este proyecto pues está aquí de la misma manera de una situación roja tanto conflictiva quizás de cara a lo que se pretende hacer en el futuro también tengo una predisposición compasiva amorosa porque todo esto rojo es rosa pero hay algunas zonas que se están convirtiendo un poquito más oscuras más negras de hecho pues ya se está hablando de cosas concretas de cara al futuro y en este último mandala que realmente pues ya incluso la representación habla de el concilio de indios y jefes que se propone uno a realizar en el año 92 pues incluso pues me indica un montón de cosas que pasaron un año después pero que nace de esta colaboración con esta persona para organizar estos actos de hecho pues si había bastantes personas envueltas en la situación en las cuales pues podemos ver cuáles son la cantidad de personas o de elementos que están siendo parte de la organización el hecho de que es una calavera completa pues si es resucitar algo del pasado los cuales pues si había elementos mágicos y extraños que se resucitaron con la venida de los indios de hecho pues tenemos aquí este blanco que es una situación desconocida de hecho pues como viene directamente con esta persona aquí esta persona yo la veo como quizás la persona que más colabora conmigo quizás en este caso es Geraldine que ella en los cuales pues si hay conflictos pero también hay una conexión de una ayuda pues muy fuera del casi paranormal o metafísica que entra dentro de mí para ayudarme a resolver todos los conflictos que se dieron a lo largo de un compromiso organizativo que empezó desde ahora hacia un año y esto pues este mandala me explica muchas cosas de lo que sucedieron sobre todo porque aquí hay negro lo cual estamos hablando de que va a haber pues yo quizás me siento culpable o atrapada en una situación muy difícil y esta persona con la cual yo ahorro todo eso pues podría ser esta persona que es la que después me traiciona me traiciona porque se se junta con indios que quieren hacer el conflicto a Dajani y de hecho pues también podemos ver a una serie de personajes aquí rodeados de este negro los cuales pues sí son los también componentes de conspiradores podrían ser dos de los indios y dos de las otras personas que se unieron con ellos que ayudaron a este veis que hay elementos de colores similares a crear todo el conflicto mientras pues que hay una serie de personas que tienen también todo el conflicto por el pelo negro pero que tienen traen diferentes situaciones a toda la expectativa y diferentes opiniones y sí había pues más o menos la misma cantidad de personas que hay aquí y aquí y de hecho pues lo curioso es esta figura blanca y esta que podrían ser pues uno de los indios que este está más unido a los que trajeron conflictos y que sí supuso una de las situaciones conflictivas o poco dudosas porque no sabía si estaba más de acuerdo con el otro lado o conmigo y sin embargo este yo creo que sería la situación desconocida de ayuda que podría traer aportar Dajani y que obviamente se relaciona con toda esta visión donde no importa todos los conflictos que sucedieron el acto del concilio de jefes y ancianos en 1992 con la reina de la casa américa se sucedió pero lo interesante es como este mandala me podía haber pronosticado y de hecho pues algo me hizo que me diera cuenta me podía haber pronosticado perfectamente pues todos los conflictos e incluso quiénes serían las personas con los cuales yo iba a tener conflictos en un futuro que en este caso se presentó pues un año después lo más importante de recordar en un mandala es que puestas en los diferentes espacios penetrando o relacionándose por el mismo color con el significado de esos espacios al estudiar la refracción de los colores por el prisma podemos ver que lo primero que sucede es unas tonalidades blancas y azules al estudiar el fenómeno de refracción con un prisma podemos ver que lo primero que sucede es una dispersión de dos colores la dispersión siempre sucede como en dos rayos el rayo yin y el rayo yang podéis ver que siempre surge un lado un rayo amarillo y rojo y el otro rayo cian violeta el cian violeta si se abre se convierte en azul y el amarillo y rojo si se abre en naranja como vemos aquí se está abriendo porque se está alargando la distancia donde se proyecta el rayo y sale el naranja una rayita de naranja mientras que también está saliendo una rayita azul entre el cian y el violeta y si se abre y si se abre más sale el centro verde porque se une el amarillo con el cian y dando verde y cuando se unen dos espectros entonces se continúan surge la próxima octava entonces se une el violeta con el rojo y surge el magenta como octavo color relacionado a las ocho triagramas de Vichy pues podríamos decir que los colores del rayo amarillo y rojo son los colores de la tierra los colores del rayo cian violeta son los colores del cielo que a su vez pues darían verde y magenta que son los colores del centro del centro al unirlos por arriba o del centro al unirlos por abajo que serían los colores del ser humano y que también daría oro como otro color de unión de todos ellos entonces a partir de ahí podíamos hacer los 64 hexagramas de Vichy en mandalas y aquí entonces podríais ver la relación de los 64 hexagramas de Vichy donde podríamos tener unos que tenemos el centro la parte psíquica es toda azul es el cielo de día o la parte psíquica es toda violeta que sería el cielo de noche entonces al ir incluyendo si son líneas yin o líneas yang todos los hexagramas de Vichy pues nos darían estos mandalas donde no vemos azul en el centro sino que podíamos ver por ejemplo la relación del gran yang como la tierra del cielo rodeada del verde de la vegetación o el gran yang que sería la noche del cielo rodeada toda la tierra roja entonces eso sería la noche la oscuridad también podríamos ver el hexagrama del estancamiento donde los sabios se alejan el violeta del centro necesita la transformación de la tierra en el día durante el día o el hexagrama once de la prosperidad que está en la otra esquina pues sería en la noche con el oro en todo el centro estos mandalas se han realizado simplemente rellenando las tres líneas rectangulares que pertenecen a la tierra según si el diagrama de abajo es yin pues se haría roja el rectángulo de esa línea y si fuera yang se haría amarillo y después los tres círculos si es una línea yin se haría violeta y si fuera una línea yang se haría azul cian dándose estas mezclas de colores en los 64 hexagramas estos nos pueden servir de guía en la interpretación o en el entendimiento de los hexagramas de Lichini no es que sean necesarios conocerlos o entenderlos para realizar mandalas o incluso podría ser bastante complicado lo importante es entender por qué los distintos espacios se refieren a las diferentes situaciones y lo que podemos saber es que esto es la cuarta línea donde el cielo conecta con la tierra y es donde se forma el ser individual es como el destino del ser humano cuando conecta el espíritu con los sentidos entonces el segundo círculo es todas las relaciones porque es donde realmente estamos en el presente aunque tenemos la relación consciente consigo mismo y la relación inconsciente con uno mismo ya que esta línea es la que somos conscientes sin embargo esta línea es la que arrastramos del pasado sin embargo la línea de abajo del cuadrado es lo que somos inconscientes es lo que traemos del pasado la línea del centro es la relación con nosotros mismos con el centro de nuestro destino nuestro ser individual y con la relación consciente e inconsciente con uno mismo sin embargo esto es lo que nosotros reconocemos es la línea de arriba que reconocemos y que también proyectamos afuera y son las relaciones que traemos por las cuales nosotros podemos ser conscientes de quienes somos al proyectarlo también nos hacemos conscientes de cuáles son las experiencias que atraemos y quienes somos por esas experiencias la línea exterior obviamente es el mundo psíquico por lo tanto lo que se junta o se une en los triángulos pues es lo que hemos hecho en el pasado en el pasado inmediato en el futuro inmediato o en el futuro futuro son los pasos que daremos y que no están presentes en el presente con nosotros y esto obviamente estos espacios de aquí son más el mundo psíquico y el mundo de los sueños como visteis en los mandalas de los hexagramas de color ninguno tiene azul en el centro porque el azul pertenece al cielo y a lo desconocido aunque se comience por azul en el centro no quiere decir que se va a terminar siendo azul al final del dibujo al menos en su totalidad lo que querría decir es que se desconoce el centro o que se está manifestando en un momento que está alejado o disolviendo alguna parte muy profunda de su ser para que se desconoce Gracias por ver el video.